He pasado mucho tiempo ya queriéndote descifrar Tantas madrugadas despertar y ver que no estás Vienes y vas, ya no sé qué esperas de mí No quiero jugar, tan solo estar junto a ti Sentir de verdad Quédate, mata esta soledad Y esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad Tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad De tu mano quiero caminar Solo quédate Ha pasado mucho tiempo ya y estoy cansado de adivinar No puedo más Quédate, mata esta soledad Y esta espera, dale un final Quédate, es tuya mi voluntad Tú lo más profundo entre mis sueños y mi realidad Quédate, de tu mano quiero caminar Quédate, solo quédate Quédate, de tu mano Quédate, de tu mano Quédate, mata esta soledad Y esta espera, dale un final Quédate, solo quédate Quédate, es tuya mi voluntad Desnuda que no habrá diseño Que te quede mejor que el de tu piel ajustada a tu figura Desnuda que no haya un ingenuo que vista una flor Sería como taparle la hermosura